hola amigos youtube como están y bienvenidos a un nuevo gameplay de asphalt 8 y se preguntarán por qué un nuevo gameplay pues tenemos una nueva actualización la cual incluye unos cuantos coches nuevos una nueva serie de desafíos o sea en cuando entremos a jugar ahora tenemos esto que es la temporada de relevos y también tenemos una nueva área que es el área 51 vamos a jugar aquí ver si puedo poder jugar en el área 51 así que vamos a ver relevo 1 2 y 3 consigue la victoria conduciendo tres coches en una carrera uno a uno tienes un límite de tiempo para realizar los cambios de coche ok vamos a ver entonces los objetivos son fáciles que ganar en este tiempo hacer la sección perfecta vamos a ver ahora aquí tenemos que elegir tres vehículos supongo que podemos coger uno cualquiera vamos a ver agarramos ese bueno ya estarían elegidos vamos a ver ya la siguiente jugaré con esos bien pero sé que el primero era el gta hispano pero bueno vamos a darle hay que hacer el primero y podemos hacer relevo así que cuando pueda hacer el relevo cambiaré por él por el lamborghini veneno así que vamos a ver cómo jugamos en barcelona este tipo de carreras porque es la primera vez que lo voy a jugar ya había visto la utilización en ellos pero en serio cuál es la tecla para el relevo porque no sé no sé no sé dónde está la tecla de relevo pero creo que si un surcursor estaba bien vamos a conducir con una mano tendría que averiguar dónde está el relevo después revisaré eso para saber en cual diágenes que se hace wow se cambió viste eso se cambió se cambió hay un tiempo aquí para hacer los relevos y bueno me quedaré con el veneno pero también comparten el litro es sólo no no ah pero que se van cambiando vieron eso ya ya me descubrí esta vaina en serio wow los copios se van cambiando según va bajando el tiempo o sea que en el momento me tocaré el primer coche que utilice pero como esta carrera es corta bueno es un mix se va mezclando pero tiene que haber un tiempo que se tienen que cambiar uno por uno otra vez y ganamos como no de primeros ahora vamos a ver si hay otra carrera para ver los diferentes modos que hay en el relevo nos faltó la sección perfecta pero eso hablaré después porque gané dentro del tiempo límite y gané de primero vamos viendo bueno la paga es poca aquí así que vamos a ver cómo es el otro tipo de juego competición de la clase de entonces relevo 1 2 y 3 ok no vuelvas a mostrar esto dos derribos el tiempo límite hay que llegar de primeros así que vamos a ver cuáles coches voy a elegir pero son todos clases de pero el más potente cuál es el más potente de la clase de ese son los rápidos bajito 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 no 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 el más potente que hay de la clase de es ese así que pondré ese de primero y me quedaré con esos otros ya que comparten casi el mismo rango así que vamos a empezar y esta vez en venecia señores pero te están grabando si tú quieres presentarte odiosa que no te está quejando de que no la están presentando deja de hacer una coquilla ahora vamos a ver competición de clase de ahora supongo que también sigue siendo igual pero solamente aquí cambian las clases y olvidé agarrar minito perfecto ah no no importa con un relevo estaré bien toca sin coche descansa y otro le sigue dando vamos vamos eso en serio este nuevo modo de juego me está encantando pero también necesitaré probar lo que es el área 51 creo que es uno de los elementos nuevos así que hay que ver después de esto probaré el área 51 así que vamos wow vamos vamos bueno una pirueta a ver si cambia en el aire wow terminó de cambiar en el aire listo perfecto espero que estén apreciando las gráficas ya que aquí se ven wow está en el extremo no están en altas ni en medio está en nivel extremo así que quería compartir esta actualización aparte del otro juego que acabo de subir que es el de ping y ping ahora vamos a ver si no terminamos wow en serio me impresiona que haga ese cambio pero en serio hay que ver la nueva pista que se alaiga 51 así que vamos a ver vamos a ver si aparece uno de los eventos así que vámonos necesito ver si en serio se puede cambiar en el aire me gusta como cambia en el aire, en el aire, en el aire, en el aire cambio en el aire vamos quisiera mostrar los coches nuevos pero no sé exactamente cuáles son así que simplemente me dedico al móvil y al nuevo mapa para que lo vean bien y si quiere ver que voy a filmar lo de la pista para iOS y Android y Windows ahora poco lo que empezaron para Windows para este nuevo modo wow ni me doy cuenta cuando cambio porque esto es vinita a la conducción sé que para algunos se le haría difícil así que vamos a ver si antes de llegar a la meta vuelve y cambia vuelve y cambia después de la línea de meta vamos a ver 3 2 1 terminó de cambiar cruzando la línea así que ahora vamos a ver los eventos si hay una copa no lo hice dentro del tiempo lo haré después hay que ver si hay una un evento que ponga el aire 51 así que vamos a ver por en serio wow me gusta esa actualización vamos a ver, vamos a ver no, ahora no ahora vamos a ver si una de estas copas incluye el área 51 no, se incluye San Diego lugar de pruebas Omega esta se incluye el área 51 y parece que esto es uno de los nuevos coches así que vamos a ver al menos podremos probar alguno y se supone que si jugamos esto podemos sacar el nuevo coche y vamos a jugar en el área 51 un área restringida en Estados Unidos cuya ubicación no sé porque obvio es el área 51 la debe de saber donde está aunque vamos a jugar en ella debo de dejar de hacer eso y ya arranca por dios área 51 acabé de mencionar la primera vez que la prueba así que lo estoy haciendo mismo junto con ustedes así que vámonos y probando a la Ranger a ver si todo lo sucesivamente rápido aunque no creo que lo haga vamos eso ay, jugué el largo como dije es nueva la pista apenas me estoy acostumbrando no sé qué es corto y qué es largo después cuando lleve tiempo de seguro me voy a acostumbrar así que por lo que veo esto es corto wow, wow, wow o es largo, es largo me van a rebasar el área 51 donde están los alienígenas que no hay alienígenas pensé que se había pero bueno un nitro perfecto nos libera de todas cosas así que vamos es solo una vuelta y con esto cumpliremos esta wow, wow, wow partida por favor dime la derecha o la izquierda vamos a volar creo que era bailar wow hijo de madre demorio xd voy a ganar de tercero entonces vamos por favor el tercer lugar aunque sea tiene que ser mío pero como dije la pista es nueva y aún no me acostumbro a conducir aquí y ya se ensució la nueva guagua perdón, jipeta si le decimos jipeta aquí pero ustedes no sé cómo le dirán en su país así que vámonos vamos, vamos ah, este es más corte idiotas como quiera el primer lugar será mío pero tengo una de estas pistas que aparecen ahí por speed pero no sé en cuál así que ya vamos terminando sí señores probamos el modo de relevo y la nueva pista aunque sea una parte de ella pero si lo hago más sería más largo así que terminamos por ahora si te gustó, like y favoritos que siempre te doyó mucho también compártelo en tus redes en tus redes para que más gente lo ve y sepa de esta nueva utilización también sígueme la mía están en pantalla y también estarán en la descripción del vídeo así que esto es todo hasta un próximo vídeo chaito